que bueno, se nos están pasando las mil maravillas con nosotros hoy para saludar en especial a mi canal también nos acompaña la gente de esta noche el Flamino Queens estamos caballeros, vamos a bailar un numerito más y bueno pues hoy en esta noche ya después de este tema pues nos vamos con algo de la música mixiana para ustedes vamos a bailar un tema para ustedes que se llama la cumbia tóxica y en estas noches se nos vamos a dedicar bien especial para todos los cumbiameros que nos acompañan, vámonos a bailar esta noche la cumbia tóxica grábale Juanito Lai Juanito Lai vamos a bailar papá los que no agarraron pareja vámonos a bailar esa noche la cumbia tóxica ajá vamos a bailar vamos a bailar esa noche ajá venga venga los guitarras guitarras vamos a ir usando esas guitarras venga esa noche mi carnal el Juanito Lai vamos amigos la diablo esta noche mi carnalito el Smaily la diablo la diablo esta noche salud para 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 Esta noche mi compadre el sonido Queens Hoy nos acompaña Y mi compadre el sonido Baby Oh Tengo la guitarra Vamos a hablar Gravale Juanito Lai Ese chuchito No te me duermas Échale un poquito de cuch Ajá Juanito Lai La champa manía Desde la urbe de hierro Vamos a hablar Esta noche familia Rayón Familia Robson Esta noche familia Liberato Vamos a hablar Ajá Esta noche la familia Parlapa Oye el sabor Esta noche salud para Para la mamá de la Pesejada Esta noche la señora Petra Rayón Vamos a hablar Esta noche Juanito Lai El lente cachondo Trabalé bonito Mañana nos vemos con el gordo y la flaca Ay nada más el tema nos dijo Pues nada más y nada menos la cumbia tóxica Para ustedes hoy la gente que ven Pues en esta noche se encuentra bailando Y bueno pues hoy Para saludar bien especial también a las cámaras Hoy nos acompaña Chuchito Que ya próximamente también Chuchito TV Ah chingado Juanito Lai